Nuestra seguidora Alejandra Vázquez publicó en nuestro grupo de fans de Facebook al cual dejamos en el enlace en la descripción una experiencia impactante. Ella nos comenta que mientras regresaba a su casa en el camino encontró a una anciana herida, a lo que se ofreció a llevarla. La mujer tenía una mirada de odio, cojeaba y sangraba de su vientre. Alejandra comenzó a tener miedo de aquella anciana y pensó que tal vez estaba en peligro, pero eventos sobrenaturales comenzaron a suceder ya que esa mujer al parecer le comenzó a leer los pensamientos. Con voz enérgica le dijo que no le tuviera miedo, que no le iba a hacer absolutamente nada, mientras con sus manos se iba curando de sus heridas. Le dijo que era una bruja, pero que en su camino había encontrado unos perros que la habían atacado y casi la habían matado. De pronto se le quedó viendo fijamente y le dijo que se iba a enfermar e incluso que iba a morir por esa causa, pero como la había ayudado, ella también iba a ayudarla a ella. Así que tomó su mano y con su uña le rasguñó la muñeca formando un símbolo. Después de esto la anciana se bajó del auto, se arrojó un puente y se transformó en fuego. Mientras nuestra seguidora, sin poder creer lo que estaba viendo, sacó su celular y tomó una foto mientras se alejaba la bola de fuego que acababa en esos momentos de estar con ella. Meses después, en efecto, Alejandra enfermó de una peritonitis que estuvo a punto de matarla. Cuando Pierce encontraba, el símbolo que él se le dibujó a la anciana comenzó a sangrar y de la nada sanó por completo. Después de este evento comenzó a investigar lo que quería decir ese símbolo que le había tratado la mujer y descubrió que se trataba de una triada o triqueta, que tiene el poder de la sanación y es capaz de curar todo tipo de enfermedades y lesiones a través de los denominados rituales huicanos. Estos rituales se basan en la creencia de la energía proyectada como forma para la curación usando elementos de fuego, mar y aire. Todo esto tiene un origen en leyendas celtas. Impactada por este suceso decidió tatuarse de forma permanente este símbolo, que al verlo le hace recordar una de las experiencias más impactantes que le han ocurrido en su vida. Gracias por ver el video.